Dime que estás bien Que estás mejor sin mí Llénate de orgullo Y mándame a volar Dime que estás bien Porque yo siempre fui un mal Y aunque yo te busque No me has de perdonar Dime que estás bien Que tú vives feliz en mi ausencia Y no me has de extrañar Que aunque fuiste feliz en mis brazos Me vas a olvidar Y aunque muera por dentro Lo tengo que aceptar Dime que estás bien Que yo fui una silueta Que paso en tu vida no más Y la dicha que tuve a tu lado No vas a implorar Y aunque ya no esté contigo No me vas a recordar Dime que estás bien Dime que tú vives feliz en mi ausencia Que la dicha que pasó en tu vida no más Que la dicha que tuve a tu lado No vas a implorar Y aunque ya no esté contigo No me vas a recordar Dime que tú vives feliz en mi ausencia Dime que estás bien Porque no te trate mal Todo el tiempo fui Lo que nunca encontrarás No te trate mal Because que tú vives feliz en mi ausencia